¿Qué es la continuidad del plan de trabajo en un grupo de jóvenes en desarrollo? Obviamente son árbitros en proyección. Esta es prácticamente la tercera visita que se hace en el año. Como lo mencionamos anteriormente, grupos de 18 a 30 años, que son los talentos, el semillero. Y hemos dado la tarea de hacer las visitas en diferentes filiales. Filiales que normalmente nunca habíamos ido, como Santa Rosa, Guichipilín. Ahí convocamos a cuatro filiales con un grupo prácticamente de 24 y cuatro señoritas. La otra en el lado de Cabañas, donde de igual forma fueron tres filiales. Y en el lado de Oriente, que fueron cuatro filiales, donde se ha ido viendo el crecimiento de ellos, corrigiendo y nos vamos dando cuenta de los posibles talentos que se tienen en potencia en lo que corresponde el albetraje. Prácticamente son de 63 por todo, 63, 65. Y obviamente esto es como una preselección que durante lo que corresponde el año vamos a buscar a los más idóneos para cada categoría en su desarrollo. Obviamente porque hay de diferentes edades y algunos que ya tienen un poquito más experiencia. Tenemos el curso de aspirantes a árbitros que se inició prácticamente hace un mes y unos días. Esa es otra parte que hay que darle seguimiento. Lo que corresponde este mes de junio, julio, nos daremos la tarea de visitar también todo el país, en todas las filiales, de ver el desarrollo. Obviamente con el apoyo de lo que son los instructores de cada filial que están trabajando, nosotros prácticamente vamos en apoyo para poder ver ese talento, esa nueva generación, que son los aspirantes para lo que corresponde el 2022. Obviamente es una carrera muy linda, muy apasionante, en donde le abre muchas puertas a uno en todo lo que corresponde en la parte social. Y si alguien está interesado, obviamente en conocer el arbitraje, las puertas están abiertas en diferentes departamentos, diferentes colegios, para poder iniciar una nueva profesión que obviamente da muchos beneficios. La verdad es que estamos muy contentos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La filosofía que nosotros hemos tratado, la manera de ir inculcando en cada uno de ellos, trabajando de la mano con la comisión de árbitros, obviamente los muchachos semana a semana se hacen autocríticas, trabajos técnicos, especialmente con el grupo de primera división, en donde creemos que ha habido un crecimiento y eso de igual forma le ha permitido a los internacionales ser bien vistos, han hecho un buen trabajo, contentos, contentos, porque en cada fecha que hay juegos de Cochaban, de Coca-Champion. Hoy que tenemos la Copa de Oro vamos a tener a cinco participantes, dos también en los Juegos Olímpicos, como primera vez en los últimos años que nadie, solo había habido un árbitro en la historia que había ido a Juegos Olímpicos. Y de igual forma esperando que también vengan ya los torneos femeninos para que participen nuestras árbitras. Y en este momento también tenemos a Edgar Ramírez, que está en un evento en el Caribe y muy contentos con todo lo que nuestros árbitros internacionales están haciendo afuera.